creer en sus profetas martes 4 de enero 2022 apocalipsis 13 la bestia que sube del mar y vi que subía del mar una bestia que tenía diez cuernos y siete cabezas sobre sus cuernos tenía diez diademas y sobre sus cabezas había un nombre de blasfemia la bestia que vi era semejante a un leopardo sus pies eran como de oso y su boca como la boca de león y el dragón le dio su poder y su trono y su grande autoridad vi una de sus cabezas como herida de muerte pero su herida mortal se había sanado y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia y adoraron al dragón porque le había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo quién es semejante a la bestia y quién puede combatir contra ella y a la bestia le fue dada una boca que hablara insolencias y blasfemias y le fue dada autoridad para actuar por 42 meses y abrió su boca en blasfemias contra dios para blasfemar contra su nombre y contra su tabernáculo es decir contra los que tienen morada en el cielo y le fue permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos también le fue dado poder sobre toda raza y pueblo y lengua y nación y le adorarán todos los habitantes sobre la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del cordero quien fue inmolado desde la fundación del mundo si alguno tiene oído oiga si alguien lleva en cautividad he llevado en cautividad si alguien mata a espada tiene que ser muerto a espada aquí está la perseverancia y la fe de los santos la bestia que sube de la tierra y vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba como un dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los habitantes de la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia mandándoles a los habitantes de la tierra hacer una imagen en honor de la bestia que tiene la herida de espada y que revivió también le fue permitido dar aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hablase e hiciera que fueran muertos todos los que no adoraran a la imagen de la bestia y ella hace que a todos a pequeños y a grandes a ricos y a pobres a libres y a esclavos se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente y que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca es decir el nombre de la bestia o el número de su nombre aquí hay sabiduría el que tiene entendimiento calcule el número de la bestia porque es número de un hombre y su número es 666 el verdadero reavivamiento capítulo 9 cómo salvaguardar la nueva experiencia cada creyente constituye un eslabón en la áurea cadena que conecta el alma con jesucristo y es el canal de comunicación de aquella luz para los que están en tinieblas si pierde uno su relación con cristo satanás aprovecha la oportunidad para inducirlo a deshonrar a cristo mediante palabras espíritu y hechos y así es mal interpretado el carácter de cristo le pregunto mi hermano si la religión de jesucristo no es mal interpretada por el exceso de diversiones cuando el señor dio a battle creek las riquezas de su gracia los que estaban en puestos de responsabilidad pudieron haber dirigido esas almas en la forma de utilizar los dones dados para efectuar un trabajo bueno y provechoso trabajo que hubiera sido una variación respecto a los estudios sin recurrir a la excitación y las emociones provocadas por los juegos esa forma de pasatiempo no beneficia la mente el espíritu ni las costumbres a fin de prepararse para las escenas de juicio en que debemos entrar pronto la piedad superficial que pasa por religión será consumida cuando sea probada en el horno el señor quiere que los docentes consideren que su ejemplo es contagioso necesitan orar mucho y considerar que las convicciones que emanan de una vida bien ordenada y una conversación piadosa de un cristianismo decidido y viviente son la preparación del huerto del corazón para las semillas de la verdad que se han de plantar para una cosecha fructífera y para el sol de justicia cuando venga trayendo salud en sus rayos brille de tal modo su justicia delante de los hombres que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro padre que está en los cielos mateo 5 16 vosotros sois dijo cristo a sus discípulos la sal de la tierra pero si la sal se desvaneciere con qué será salada no sirve más para nada sino para ser echada afuera y hollada por los hombres mateo 5 13 la iglesia ilumina el mundo no por su profesión de piedad sino por la manifestación del poder de la verdad que transforma y santifica la vida y el carácter ciertamente el tiempo está demasiado lleno de señales del conflicto venidero para que eduquemos a la juventud en diversiones y juegos el peligro de que la luz se convierta en tinieblas el señor ha condescendido en daros un derramamiento de su santo espíritu en el congreso y en nuestras diversas instituciones una gran bendición ha sido derramada con abundancia sobre vosotros habéis sido visitados por los mensajeros celestiales de luz verdad y poder y no debiera pensarse que es extraño que dios os bendiga así como hace cristo para que su pueblo le sea sumiso mediante el poder de su espíritu santo pues el espíritu santo por medio de las escrituras habla la mente e impresiona la verdad en el corazón de los hombres antes de su crucifixión cristo prometió que el consolador sería enviado a sus discípulos dijo os conviene que yo me vaya pues si no me fuere el consolador no vendría a vosotros más si me fuere os lo enviaré y cuando él venga convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio cuando venga el espíritu de verdad él os guiará toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber juan 16 7 8 13 y 14 esta promesa de cristo ha sido tomada con mucha leviandad y debido a una escasez del espíritu de dios no se han comprendido la espiritualidad de la ley ni su eterna obligación los que han profesado amar a cristo no han comprendido la relación que existe entre ellos y dios y todavía apenas si la comprenden oscuramente tan sólo vagamente comprenden la maravillosa gracia de dios al dar a su unigénito hijo para la salvación del mundo no comprenden cuán abarcadores son los requerimientos de la santa ley cuán íntimamente sean de aplicar en la vida práctica los preceptos de la ley no comprenden cuán grandes privilegios y necesidades son la oración el arrepentimiento y el cumplir las órdenes de cristo la misión del espíritu santo es revelar a la mente el carácter de la consagración que acepta dios mediante el espíritu santo el alma es iluminada y el carácter se renueva santifica y exalta